El avioceston es un término que hace referencia al conjunto de la materia orgánica ya muerta que vaga flotando suspendida en las masas de aguas. Principalmente este avioceston contribuye al ciclo alimenticio de la fauna marina, ya que sirve de alimento para los organismos descomponedores. Además, forma parte de este conjunto la fauna fallecida, los restos vegetales o los residuos humanos vertidos al mar.